Lo que encontré allí fue maravilloso. Después de tantas vivencias, experiencias y viajes a diferentes lugares, me sumergí en el sur y allí el lugar donde quería estar. Montañas de inmensos bosques, ríos que fluyen con su música al mar. Y el mar, la bahía, la marisma, las aves que eligen este lugar como viajeras incansables buscando el hogar. Recorrí sobre ruedas sus caminos y anduve los senderos, las veredas, su historia. Morí al anochecer y viví al amanecer. Y los sabores, sabores para no olvidar. El placer que no se va, el chocar de una copa que recuerda la vida y celebra el encuentro. Y te rejuvenece y te vuelve el niño que se abría paso creando su propia historia. Allí saben disfrutar, viven cada momento, celebran sus tradiciones y sus fiestas y las comparten con todos. Es un lugar con historia. Ya hace miles de años andaban por sus montes dejando su huella. Correo, tuve, 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 tuve. Y te rejuvenece y te desahiré de domingo. Supe que había encontrado el lugar, allá, en el sur, en el cruce de caminos, en el encuentro entre los mares y las tierras, en el encanto de los pueblos, en la vida que te rejuvenece, en la vida, en el campo, en la orilla que no cesa y los viajeros que regresan. Yo sueño con volver, pero si yo ya no puedo, quiero que vayas tú. Los barrios, el corazón del campo de Gibraltar.